Es increíble eso, es increíble lo pequeño que es el mundo, el mundo de las ideas, sobre todo de las nuestras, sí señor. ¡Estuvimos con Marcelo Tirellas de Buenos Aires, Argentina! Son las 12 de la noche, estamos en Video Match, un programa que da en vivo a las 12 de la noche. Mientras tanto, Kenny Delgado, en Colombia, está enseñando cómo se maneja el jitsu y haciendo recetas de cocina. Quiero presentarles a Marcelo Tirellas. Marcelo, ¿tú sabías que en Colombia ya eres una personalidad, que te conocen y que pasas muy bien viendo tus programas? No, no lo sabía, no lo sabía. Lo que pasa es que nunca nos pagaron un derecho, nada, de la antena parabólica del programa, nunca nos dieron. ¿Cómo podemos ganar 5 a 0 nosotros? Ahora sí ya terminamos con el tema. ¿La semana que nos... 5 goles en un partido y ya está? ¿La cortamos? ¿Ya está? ¿Eh? ¿Lo podemos arreglar? Por favor, todos los partidos jugamos intentando la reventa, siempre lo perdemos, empatamos, nunca le vamos a ganar. Por 5, nada más. Sigan trabajando, fuénganse. Luchen, luchen mucho y ya lo digan los granos. Gracias. No, ya choca esos 5. Bueno, allá también hay personajes inútiles que sirven para darle ritmo al programa, para darle un poco más de agilidad. Sistecillos, chastradillos y más grotes que hay. Sí, allá tienen un señor que sale con un peluquín ahí. Es un señor que está exigermiso también, pero parece que quedó mal embalsamado porque... porque se movía mucho. Se murió en la época de Vila. El maquillador lindo, mi soñé. ¡Persen en la reventa! ¡Persen en la reventa! No, o sea... No, es que... ¿qué te... lo que te estás preguntando? ¿Qué es lo que te estás diciendo? ¿Y lo de buzo profesional cómo es? ¿Cómo buzo profesional? No, no me dijo antes que... que era buzo profesional. Maquillador, buzo profesional. ¿Qué tiene que ver el buzo con el maquillaje? Nunca. No, es que... A mí me sorprendes. Me equivocaste. Ah, me equivocé. De cariño le llaman... La momia. La momia.